Ah, como él casi no le ayudan. ¿Y por qué casi no le ayudan? Porque dicen que es así, pues tiene naricitas así, pues chichuritas. Por eso dicen que es el pejón. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Bueno, aquí vamos a ver qué se hicieron. Démosle, rápido. Ay, pobrecito. ¡La cámara! ¡La cámara, la cámara! ¿Qué pasó, chafana? No. Levanta el aire. ¡Va arriba! Sí, para arriba. El aire, el aire, el aire. Ay, se me mató. Levanta el aire para arriba. El aire le sacó. El aire le sacó. Que respire, decíle. Con la nariz, saca lo que le va. No pasa nada. ¡Se mató! Se mató. Tranquila, tranquila. No pasa nada. A veces a cualquiera le pasa una caída normal. respirar con la boca y con la nariz, no cerres la boca, abrile mami mira la Yohana y de presto cayo, con que es malo no le hagan el cierro, no le hagan el cierro y la Yohana es que quizás por el sol estar muy fuerte que no ve, mira como le quedaron las manos raspada tranquila, yo también me caí allá pero nadie me vio yo también me caí allá y nadie me vio se cayó así si se derrizo no yo pues yo también llévensele para allá de chileado Julio hermano ya miren ahorita vas a ir con la Yohana a entregar la lámina que ella, la gente si quiere agradecer cuando nosotros, ahorita vamos todos a cargar más cosas cuando nosotros, si ya terminamos de agradecer y el video está, ponerle pausa y esperarnos que nosotros pasemos con otros grupos y nos vamos con todos juntos ¿me entendiste? sí, pero yo no quería andar con la cámara ¿me entendiste? vale entonces, si queriendo de agradecer ahí, lo que sea, entreguen y le pones pausa y nosotros pasamos aquí a Carlos y si no termina el video, antes lo termina y después empezamos vaya vamos, Yohana mande aquí va ok sí, mi favorita vamos, prima favorita la que más viene cae para allá para allá para allá para allá para allá para allá pero hay más casas sí, pero dice cama que entonces que ella no lleve esa filimonde para hacerlo la jalamos para allá es que ustedes vayan allá yo no sé a ustedes le van a dar el listado una canasta una cama y el ropero aquí está ok vamos es de quién es de Lóyca Salavín la esposa de la esposa ah, ya, ya, ya aquí pasamos ¿eh? nosotros sentamos aquí sí buenas con permiso ya venimos con la bendición de Dios mire solo que hay que recordarle a aquello sí, hay que recordarle, sí Lóyca Salaví Santo ¿verdad? ¿dónde se lo ponen? ahí se lo voy a poner en la mesa ¿para qué? la cama ahí esa muestra ¿dónde lo voy a colocar de una vez? ah, sí va ajá el foco casi tengan cuidado con el foco que está ahí pásale ¿dónde la lámina? la lámina sí, no sé la lámina por allá pueden ponerse o acá también sí él la va a entrar después es una y media, ¿verdad? sí ahí está la media ahí está la media ahí está la media ahí está la media entonces la que andaba un si gusta agradecer ajá buenas tardes buenas muchas gracias por la ayuda que nos traen aquí a todas las personas que vivimos aquí bueno bueno vaya y siempre recordar la verdad que nosotros mientras quince días vamos a pasar revisando si en verdad pusieron la lámina ¿verdad? porque así ya pueden recibir otras ayudas futuras también que vuelvan a mirar así es así sería vamos vamos a seguirle bueno nada más eso sería y de ahí hasta que ven el otro grupo sí, solo falta que se organicen ellos allá haciendo su grupo y esperar y ya traer todo porque mira aquí son un montón sí, son en el cacerío que nosotros pasamos no te acuerdas aquí viene la iglesia tengo que ir donde camarón a decirles que esta es la iglesia ajá y aquí y aquí al final anotaron o no aquí aquí está pasando sí alcohol ahí vete pues si tiene regálame ah pues entonces vamos a esperar va aquí vamos a esperar los grupos va va cuidado ¿qué pasó? tenía algo que decirme estoy grabando una docena digamos solo eso seguro este medio también cuidado atrás cuidado atrás cuidado atrás esta es media una docena y media busquen a filimón y ya van a hacer lucos una docena y media filimón filimón ahí está llévate espérame espérame espérate llévate a una canasta una cama y la docena y media que van a adelantar allá filimón allá está allá están las canastas y la cama allá y llamar a cualquiera de ellos y decirle una canasta una cama y se van adelante número de casa la de una cama esto lleva ropero el delante y el ropero falta si falta si está allá creo no sé cuatro roperos vaya entonces anda a traerte vos y te vas con el diablo el ropero me llevo ya el ropero vaya la manda 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 el carro está hasta allá dale ah bueno anda a traerte otro ropero vos porque necesitamos cuatro roperos cuatro roperos cuatro roperos que vaya el niño pero filimón allá dejó la lámina y aquí está las patas de la cama ahí están en la cabina si ahí están yo se las dejé en la cabina ajá ya está si esa ya se va a contar ajá pero ¿cuántos de julio? si eh 30 un y medio de filimón son 30 son dos docenas cuánto llevas vos media? dos docenas juntas para llevar dos rollos no hay dos docenas no hay ahorita si ahí están esta es una vez vaya entonces voy a dejar esta es dos docenas mejor si porque la otra se le da una si ajá y de allá está una Johanna la que está allá es una media va la que dejó filimón ajá después llevaremos como una también allá están organizados camas se supone allá sí allá está el grupo es que allá no van a llegar hasta llegar sino que no van a esperar allá en la cruz calle por aquí van dos dos ah lo que le iba a decir era que ahí está lo de la iglesia vaya vamos a ver no todos los de las camas ahí estaban ahorita esperando todavía aquí tengo una entera solo falta una falta una ajá en tres dólares quiere llevar va a creer el chel que vergüenza no hay problema entonces este Pei y Julio pasense llevando uno de una cama y una canasta el ropero no el ropero no y el ropero aquí va mona hola andate vos entonces con Julio no hay que ir al niño también ese es el ropero el que va el que va el chamaco usted va con él mire ese es Pejo el que le va a su tío no va a ocupar el ropero como no y el ropero allá vaya entonces ellas se vayan con Pei ya que van juntos ahí y la mona que va con el diablo sí ajá así sería Pei los niños van con usted y con Julio con Julio usted con el diablo sí porque Pei y Julio van juntos va nos adelantamos ah yo no sé ah sí con la cámara adelante para camine chao chao ve es que anda dándole comida a los perros ajá y los dulces ey pero fíjate que Dios ahorita ya no ha detenido la lluvia o sea no la ha mandado todavía pues sí yo te digo porque ha hecho un buen día por ahorita sí porque o sea ha estado rico porque está fresco y este la brisita y todo pero ajá no ha llovido también ay ya me iba a caer ah no pues sí es cuando más quema vámonos 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 el 3 pero es que nosotros no le han traído la lámina todavía no le han traído la lámina todavía no le han traído la lámina no ok no sé si llevamos lámina nosotros todavía lleva lámina sí el de las dos camas lleva ropero ¿qué eres? el de las dos camas ajá ropero y lámina dos camas sí sí el de las dos camas no le han traído la lámina no le han traído la lámina no le han traído la lámina de ustedes es que allá falta porque como allá están bajando unas láminas otros canastos y eso pues sí no es que eso no sé con cuál grupo van ese grupo no sé con cuál va porque ya va un grupo adelante la cosa es que la Johanna tiene que preguntar para ver cómo nos organizan pero no se ponen en nada porque solo un grupo creo que iba allá qué vergüenza solo canastas agarras pues sí pa ¿con cuál vas? yo solo voy con chicos pero no nos han dicho a dónde pero no les han dicho a dónde ni nada ni cuántas no esperen a la Johanna porque los tiene que organizar todavía ¿con quién va? ustedes no los han organizado todavía va solo con Henry me dijeron que esta es una docena de lámina o no sé y a quién más se van a ir con camas o ropero o algo así porque no han dicho eso sí es que tienen un desorden sí como estaban de primero estaba bien que va un tal cosa, tal cosa, tal cosa grupo 1 pero ahorita dijeron saquen 5 camas ajá y no han dicho nada de los grupos a lo mejor vieran eso con mal pines ¿se te caen? ¿se te van cayendo? bueno vamos a regresar con otro video y vamos a esperar ya 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 ya